¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... Por eso no se puede hacer nada. 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 Cuando me acuerdo, yo no lo dije. De hecho, no hay nada, porque... ...háno que tengo la vida de una hora y una hora de un mes. Pero no tengo nada más. Mejor de la vida y... ...y me quedo bien. Y en mi casa... ...háno que me quedo en casa. Y me quedo en casa y me quedo en casa. Y me quedo en casa. Inshallah. Si me voy a ir a la cara, me voy a ir a la cara de la cara. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.